Vamos a la información de los espectáculos y nos vamos a enlazar en este momento con Tony Álvarez que está en Acapulco, Guerrero, donde le están dando el último adiós al primer actor Andrés García. Adelante, Tony. Así es, Tony. Seguimos aquí en el último adiós al primer actor Andrés García. Hace unos momentos, te comentaba, llegó también ya Silvia Pascal, que se encontraba aquí en su casa precisamente con su mamá pasando esta Semana Santa. Y ha venido a darle un fuerte abrazo a su esposa Margarita Portillo, a toda su familia que está aquí reunida y vamos a escuchar lo que nos cuenta de Andrés García. Independientemente de que fue una estrella de la pantalla, pues también trascendió al teatro, también trascendió a la televisión y lo hizo con mucho éxito. Hace muchas telenovelas, muchas obras de teatro, Pedro Navajas, entre ellas, Perfume de Gardenia, muchas obras de mucho éxito. Y pues creo que sí es una gran pérdida para todos. Este mes ha estado muy fuerte. Se han ido muchos grandes. Irma Serrano, el maestro López Tarso, mi amiga entrañable Rebeca Jones, ahora Chabelo, ahora Andrés. Pues eso, tantos seguidos, sí duele y es un golpe fuerte para todos los, el ambiente artístico y para toda la comunidad artística y para el público sobre todo. Muchos, muchos, muchos. Comíamos juntos, platicábamos, nos reíamos, nos bromeábamos, nos echábamos unos tequilavers. Le gustaba mucho las canciones, le gustaba cantar, le gustaba mucho ir a la laguna, a su casa de la laguna, a su casa de aquí, de la playa. Pues mira, yo lo que trato es de que se entere lo menos posible, porque si a mi mamita yo lo que creo que quiere en este momento ya lo que necesita es estar feliz, tranquila. Y estas noticias la deprimen y la entristecen.